¡Sigue haciendo tus videos! ¡Son lo más divertido! Oigan chicos, muchas personas no quieren que yo haga más videos en TikTok porque dicen que es muy aburrido abrir muchos juguetes. Pero bueno, hoy vamos a abrir esta muñeca que es la Barbie Cutie Revealed y viene así, miren qué bonita. Es como... ¿Qué es esto? No sé qué es. ¿Una llama? Chicos, comenten allí, no sé qué animalito puede ser esto. Parece una llama, pero ni idea. Es un osito. Ok, miren cómo viene. ¡Qué linda! Y la ropita es reversible. Me encanta. Miren, se puede poner de ambas formas. Vamos a destapar los sobrecillos. Trae estas instrucciones. Ok, trae todas estas instrucciones. Es esta. Vamos a ver qué trae cada sobrecito. Ok, el primer sobrecito. Vamos a ver. ¡Ay chicos, trae una mascotica! ¡Qué linda! Vienen con los ojos cerraditos. Hay que ponerle hielo para que se vea mucho mejor. Ok, para que se le vean los ojos. Uy, así, así. Ajá, vamos a ver con el otro sobrecito. Nos trajo un peinecito para peinar a nuestra muñeca. La verdad es que está súper tierna, súper cuchí. Chicos, no quiero que me sigan dejando de seguir por abrir muñecas. Me hace muy feliz, la verdad. A mí me gusta abrirlas. ¡Ay, miren lo que trae este! Trae los zapaticos y un cintillo. Un cintillito. Vamos a ver qué trae el último. El último sobre. ¡Ay chicos, el último sobre trae una falda! Ok, vamos a desvestirla. Vengan para un próximo video y la vestimos. ¡Ay chicos, el último sobre trae una falda!